Shabbat Shalom y Hodesh Tov Vuelve a coincidir este fin de semana la pausa sagrada que llamamos Shabbat 25 horas de descanso y renovación y el inicio del mes de Nisan, Rosh Hodesh Nisan el mes donde salimos, emergemos como un conjunto de tribus, emergemos hacia la libertad recuerden que en 15 días vamos a estar celebrando Pesach en Parashat Tazria, en la Parashat que se lea en este Rosh Hodesh Shabbat se menciona una enfermedad muy extraña que los sabios vinculan si bien con manifestación en la piel, vinculan con una enfermedad del espíritu, de las emociones del alma que tiene que ver con la maledicencia la maledicencia y para no ser extensos, en esta semana que hemos sido testigos de violencia verbal además de la violencia que hay en algunas partes del mundo y también en Israel hemos sido testigos allí en la entrega de los Oscars de una violencia verbal bueno, ya vamos a hablar este fin de semana en el Beta Knesset pero que la libertad nos sirva para eso para tomar decisiones buenas respecto de la Palabra que nuestra Palabra siembre Tazria, Dizera, Sembrado que nuestra Palabra, nuestras Palabras siempre siembren paz, armonía, entendimiento, buenos vínculos ojalá que sea así Shabbat Shalom El amor El amor El amor ¡Suscríbete al canal!